Hoy vamos a preparar un salmorejo de tinta de calamar, así que quédate en este vídeo porque en el siguiente vas a fliparlo. Necesitaremos 2 kilos de tomate espera. Le quitamos el corazón y trituramos en una batidora o thermomix. 600 gramos de pan, en este caso es un pan para salmorejo, busca un pan que tenga mucha miga. Lo echamos a la thermomix y que vaya mojando. Tapamos y trituramos de nuevo, o batimos. Mientras va mezclando echamos unos 120 gramos de aceite de oliva virgen extra. 20 gramos de tinta de calamar, echamos para que coja color, unos 15 gramos de ajito, un buen pellizco de sal y seguimos batiendo. Si quieres que sea más negro pues métele más tinta y aquí tendríamos nuestro salmorejo, cremosito. Al final me salió muy líquido y he rectificado un poquito de pan, así que en lugar de 600 gramos metí un kilo. Ya depende del tomate, que puede salir con más agua o menos agua, pero aquí tenemos ya nuestro salmorejo. Tapamos y a la nevera en el siguiente vídeo. Si viene de la receta del salmorejo, quédate ahora porque ahora vas a flipar. Y si no has visto la receta del salmorejo, la tienes más atrás. Vamos a preparar un helado de parmesano. 200 gramos de parmesano o grana padano, lo echamos a un bote. Trituramos. Aquí estaría. Ponemos a hervir 400.000 litros de nata para montar. Cuando rompa a hervir, apagamos el fuego. Y echamos el queso parmesano y mezclamos todo. Un poquito de pimienta molida y un pellizquito de sal y mezclamos de nuevo. Mezclamos y metemos a la nevera. Dejamos enfriar unas 12 horas. Una vez frío la nata, la agitamos fuerte fuerte. Echamos un molde con film. Tapamos con film y al congelador. Un plato papel jamón y tapamos con papel bien tapado. Al microondas máxima potencia, 3 minutos. Machacamos hasta hacerlas polvo. Servimos el salmorejo. Cogemos de nuestro helado y lo echamos al salmorejo. Le echamos nuestra tierra o crujiente de jamón por encima. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y aquí tendríamos esta pasada de salmorejo con helado de queso parmesano.